Niquel habla de cualquier cosa, bloguea de cualquier cosa, es la primera persona que conocía yo... Claro, claro, es que tenemos una relación, tenemos una... No, yo ya salgo de más. Tenemos un pasado... El quiénes estamos y con eso... ¿De quiénes? ¿De dónde venimos? No, 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 por lo menos quién es Twitter o... La relación de... La tenemos, la tenemos, la tenemos... Eso es hacérnosla llegar... Ya... Hola... ¿Nos vas a explicar ahora? Ah, no, eres una así... Yo no, yo sí... ¿Por qué has venido? ¿Quién eres y por qué has venido? Pues bueno, yo vengo del Barguincha y vengo de... Bueno, como... ¿Vienes de? Perdón. Del Barguincha, de... Ah, de Barguincha, ah, sí, sí. Buenos días y todos conozcintaros... Hasta el primer encuentro de LeyvaBlog, que consiste realmente en acercar lo que es el municipio de Leyva... Su comercio, su hostelería, su cultura y su ocio a la ciudadanía a través de vuestros blogs, a través de vuestras redes sociales, con el objetivo posterior de buscar entre la gente que participéis hoy y mañana en estas jornadas al community manager de LeyvaBlog, que será la página que se pondrá en marcha para promocionar lo que es el comercio de la hostelería de Leyva. Y la idea del concurso realmente es mostrar una experiencia de un fin de semana en LeyvaBlog en el que disfrutar de su comercio, de su hostelería y de lo que es el propio municipio. A la vez, a lo largo de esta jornada, podemos decir, esta bella jornada de mañana, se van a hacer algunas actividades, aquí con Mendivile como sede, un punto para quien no conozcáis, una referencia total de LeyvaBlog. Actualmente acoge la sede de Biseco Chacoliña, hay un museo del Chacolí, que se enseñará también en su momento a lo largo de estos días. Y además, al fin de la jornada, habrá una sorpresa que nos pueda adelantar todavía, un poco ligada al tema del Chacolí y a la cultura de Euskaldun. Y, bueno, la idea sobre todo, lo que queríamos dejar claro, es que lo que tenemos que transmitir es una experiencia. O sea, sé que en las bases hablábamos, en algunos casos hay gente que tenía dudas, porque hablábamos de buscar un look. Pero al final también hay que tener en cuenta el tipo de comercio que se ha apuntado y el tipo de locales, entre hostelería y comercios en general, que se han apuntado. Hay, por ejemplo, tintorería dentro de la ruta. Quiero decir, hay que buscar también un punto original a la hora de escribir, a la hora de mostrar el trabajo. No quiere decir que lo que vayamos a recorrer tengáis que hablar de uno de cada uno de los establecimientos, sino de lo que os llame la atención, lo que os parece interesante, o lo que, por vuestra parte, podáis hacer original. O sea, que vayáis al tutorial y os interese algo, o un veterinario, y algo os pueda llamar la atención. O sea, realmente se os va a pedir, para presentar al concurso, un post. Un post en el que se cuenta esa experiencia, el de ILOA, y si luego alguien adicionalmente quiere presentar otro post porque cree que no tiene suficiente material, lo podrá hacer. Quien quiera presentar videos, lo puede hacer. No se ha obligado solamente a fotografía. Es decir, está abierto, al educador lo considere para mejorar su trabajo. ¿Eh? Como sabéis, el día 14 tendría que presentar las publicaciones, ya el julado evaluará, y yo creo que a lo largo de la semana que viene se tendrá claro quién será el ganador o ganadora. Vamos a dividirnos en dos rutas, tanto hoy como mañana, zona 1 y zona 2. La zona 1, la gente que haga hoy la zona 1 va más enfocada al comercio de moda, y la zona 2 va más enfocada a algunos puntos turísticos, no del centro de la ILOA, sino de los alrededores, la zona de Lamiaco, etcétera, y al revés mañana, por si os quedan en el otro grupo. ¿Alguna duda, alguna consulta que tengáis? ¿No? Todo claro. Vale, deciros también que a cada grupo os va a acompañar también un fotógrafo, sé que algunos habéis tenido fotógrafos, algunos traéis vuestras cámaras, deciros que se os facilitarán las fotografías también para que podáis utilizarlas si queréis, a lo largo de hacer vuestros posts, aunque bueno, ya como digo, sé que algunos traéis un fotógrafo, o a la hora de hacer un trabajo, la gente es muy personal, también tengo un blog, sé lo que es, entonces yo quiero deciros que también lo que queremos es facilitaros un poco el trabajo también. ¿Vale? Vale. ¿Alguna duda? No. Vale. Esperamos un poquito entonces, ¿eh? ¿Yo tengo? Sí. 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 Sí.